¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 En algún lugar del mundo tan inmenso como el cielo hay una isla pequeña rodeada, mar y fuego que nos para sur y grande va llegando al universo que es un grado de querida poderarse con ejerla para papá para todos en su tren para papá para papá para papá para todos en los sesenta para papá para la llegada del turismo para papá todo se nos va perdiendo eran los años sesenta nuevo tiempo para mi tierra olvidando las costumbres solo pensando en las perras por la llegada del turista llegó también la del cemento no hay ayuda no hay ayuda para el pueblo y el político contento y el campesino siempre trabajó el campo y el marinero siempre cogiendo sus redes trabaja por el verde quiere una isla libre libre como el viento el marinero con sus redes el barco deja el puerto quiere un pueblo unido que luche por lo nuestro el campesino el campesino en la tierra trabaja por el verde aquí aquí nadie se preocupa por defender lo que es nuestro coño que este es nuestro pueblo que nació libre que nació libre y hoy es preso todos juntos luchemos para hacer realidad nuestro sueño sacar la fuerza y el coraje y verlo libre como antes y el político en sus sillos mamando y el empresario como siempre igual robando quiere una isla libre libre como el viento el marinero dejó sus redes el barco corre en su puerto quiere un pueblo unido que luche por lo nuestro el campesino dejó la tierra ya no tenemos verde venga, venga, servición ahhh 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 Tenemos la nueva montaña de fuego Tenemos graciosa, también alegranza Tenemos el roque y montaña clara Tenemos reserva de la biofera Tenemos reserva que nadie respeta Tenemos cabildos y ayuntamientos Tenemos políticos que viven de puertos Tenemos la isla que nadie controla Delincuencia a diario y a todas horas Entrando pateras cargadas de drogas Empresarios ricos Somos gilipollas Tenemos los campos, tenemos la playa Tenemos arroz, perro, pierdo, montaña Tenemos en alza, vaya una pasada Se pasa el recibo Tú no ves el agua Mira que son ladrones cobrando recibo El pueblo pagando y ellos bien vestidos Con muchas las casas sin llegar de un litro Solo quiero un litro Solo de un litro No tengo a Berrugo, ni a Pechiguera Ni a Papagayo que poco le queda Está rumico, metido en el agua Coñado de gatito La cosa está clara Tenemos el charco y la cuatro esquina Cada vez que llueve la mierda se anima Y ya sale el fondo junto a las compresas Qué pena del charco Qué pena del charco Qué viva la mierda Tenemos argentinos, tenemos cubanos Tenemos los chinos, también colombianos Tenemos los negros, tenemos los blancos Tenemos los chinos, y moros llegando No estoy contra nadie, ni esto es racismo Y yo solo quiero que estemos unidos Si estás en mi tierra, lucha tú conmigo Lucha por el suelo Donde yo vivo Donde tú y yo vivimos Donde tú y yo vivimos ¡Vamos! 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 Gracias, gracias De verdad, bueno...